Hemos llegado, chavales ¿Estáis preparados para lo próximo que tenemos que hacer? Que no sé lo que es Porque yo... Yo no... Lo último que nos mandaron a hacer... ¿Qué fue? Vaya Era hacer... Tenemos que hacer... Eh... Cien típico mil puntos Creo que un D de 11 o algo así Una locura, eh Que me acuerdo que me costó un poquito hacerlo Vale Por fin Mira que me ha costado, eh Eh... Tenemos que hacer la 35B Que no la tenemos hecha Tenemos que hacer la 35B Que no la tenemos hecha Alex Cobal busca el viejo aeródromo En cualquier pista de por qué El avión Sky Vault se estrelló en la década... Vale, como son... Aún nos falta bastante, eh Bueno, como son un montón Voy a hacer primero la 43 Que ya estamos aquí arriba Que es un poco pereza subir Y luego hacemos la 35B, ¿vale? Poco a poco Poco a poco, chavales Vaya, vaya, vaya Atrapamos a los maestros criminales Con las manos en la masa No puedo creer que no reconocí tu forma de manejar antes Ah... Mike, qué bueno que viniste ¿Te gusta este maniquí que hizo el departamento de arte? Es muy realista Silencio, Frankie Es una idea brillante Pero si vas a ocultárselo a Víctor Necesitarás mi ayuda Es bueno contar contigo, Mike Porque resulta que se supone que somos el... Bla, bla, bla Somos el doble, pero el otro no lo sabía Escena 43 Viaje en el tiempo sobre el volcán Acción Eh... Mike ¿Dijiste salto del volcán? Por favor Vi la ceremonia de apertura Dale con todo Ese vehículo de acrobacias es un especial de Mike Steel Con motor y suspensión personalizados No lo vamos a hacer bien, la verdad ¿O no? Uy Vale La hemos liado Eh... La ceremonia de apertura Para el que se pregunte lo que es Si no veo el inicio Es... Eh... Cuando nos saltamos con la bronca, básicamente Vale Y lo que ha pasado aquí Yo siempre lo recuerdo en la historia Por si alguien se ha perdido Es que se supone que El actor ese que tiene que hacer las... Las escenas de conducción Pero como no... Como es un poco Como Max Pues la tiene que hacer... La tengo que hacer yo ¡Cielos! ¡Qué bueno es tener un piloto real al volante! ¡Desmonché! Vale Y claro Pues se lo querían ocultar Pero al final nos pilló Fuimos unos... Poca espátula Y nos pillaron Vale Hay que hacer 100 metros Para una estrella ¿Cuánto hay que hacer para todas? Espero poder hacer más de 100 metros ¿Estos son tres estrellas? Pero tres estrellas Porque hicieron dos pasos Pasando Reintentar Creo que eran 366 De hecho 362 Tío, ¿en serio? Escena 43 Viaje en el tiempo Sobre el volcán ¡Acción! Mike ¿Dijiste salto Del volcán? Por favor Vi la ceremonia de apertura Dale con todo ¡Con todo! Lo único malo Es que tengo Así decir La curva que para pillar carrerilla Está como muy cerrada al principio Y como que no da para Para pillar carrerilla Nada Y todo esto está Para tocar la narice Porque todo esto da igual ¡Qué bueno es tener Un piloto real al volante! Te escuché ¿Vale? Es que estoy por pillar carrerilla Es que la tampoco Puede ir más atrás Igual desde aquí, ¿no? Voy a pillar desde aquí A ver qué pasa Un pelín más de Carrerilla Tampoco es una locura Pero es un pelín más Ahora por la rampa Cuidado con las cámaras El director de fotografía Se molesta cuando las rompes No sé, ahora Lo he hecho fatal, la verdad Hay que hacer 366 No me renta Pedazo de salto Por cierto Es que se ve todo el mapa ¿Eh? Entero No me renta No me renta Tengo que intentar Otro camino, tío Si, tengo que ir Justo por la parte izquierda Justo por aquí Vale Si no me despeño Vaya basura de carrerilla Que he pillado Puedo saltar a más de 200 Está claro Todo el rato salto igual Vale Vale, lo tengo Ahora sí que tengo Tres estrellas Me había quedado Creo que por dos metros Bien hecho Pero será nuestro secreto ¿Cierto? Víctor no tiene que enterarse Cállese, güey Dame unas tres estrellas Sí Perfecto Ahora sí Ahora sí Vale, pues tenemos Otra misión más completada Que te lo quedas No, 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 no Me voy, me voy Me voy con el Mustang El Mustang ya está listo Vale, ¿dónde está el festival? ¿Dónde está el festival? ¿Dónde está el festival? Festival, festival, festival Me voy a por el Mustang del tirón Que se lo queda Dice, ¿sabes? Y un huevo Y un huevo de codorniz